La Fiesta de Jorge Bueno, pues ya la fiesta se empieza a Jorge hoy. Estoy aquí esperando a mi prima Marce, en la esquina de las 32, para irnos ya. Espero que no se me haga tarde. Hicimos este letrero para ti Jorge. Bueno, pues sí yo. La Fiesta de Jorge voy a ponerlo arriba de donde te sientes, para que todos sepan que es tu cumpleaños y a ver qué pasa. Voy a ver a tu mamá también en el Metrobús. En teoría como a las 10 y media. Aunque yo quiero llegar desde las 10 porque tengo que ir al restaurante. A ver que las reservaciones no se pierdan. Y bueno, a ver cómo le hago para grabar. Vamos por esto, va a estar súper padre. El plan es que vamos a ver a Jorge. Katy le dijo que lo acompañara porque van a hacer unas cosas, va a ver a alguien. Entonces se van a ver ahí a las 11. Cuando lleguen ahí, Katy le va a vender los ojos a Jorge. Y le va a decir pues que son sorpresa o algo, no sé. No sé qué le va a decir Katy. Bueno, pues vamos a desayunar con él. Pero que te la paso hoy a Jorge. Vamos a ver qué más pasa hoy. Bueno, yo estoy aquí hablando como tonto, que está en la calle, ¿tendrá gente detrás de mí? No, porque voy a hacer un... Estoy no firmulo. Ok, pues estoy platicando contigo, Jorge. Y ya casi llegas. Y aquí pues todavía vemos chiquitos. Ya llegó Andy, que está escribiendo tu pancarta. Y estamos nerviosos porque no tenemos como comunicarse con Katy. Ahorita su mamá nos va a prestar su teléfono para marcarle a ver qué dice. Vamos a hablarle a Katy a ver dónde viene, porque tú ya casi llegas. ¿A dónde iba a llegar él? Ah, me mandamos a dónde llega. No, porque Jorge va a llegar mejor que Katy. No manches, Jorge. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Bueno, pues ya voy por ti, Jorge. Todos quedan allá en el restaurante para darte la sorpresa. No han llegado todos, pero bueno, ya hay algunos. Espero que más tarde los demás. Vamos a tratar de entretenerte un poco, que si yo, en lo que llegan los demás. Y bueno, pues espero que lo disfrutes. Te quiero y te distante a Dios. Vamos por esto. A un poquito que no me veas donde llegues. Porque la idea es que no me veas. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal tomaré. Si hay escalón o algo me dices. Ok, avanzas o no avanzas. Intriga. Y miedo de caer. Te vamos a hacer el restaurante. Éxito. Se pasa para cruzar en la calle. ¿targo? ¡No Texto! No por Dios. No por Dios. ¿Gcción? ¿G начала más? ¡No texto! Y ya este, pues yo lo que pensé espero que no pase uno por un lado y otro por otro lado Siento el brazo así de que me vienen caminando todo el tiempo así Todo el camino Esa mano la conozco A ningún lado, derecho por acá Mientras no pasen, este, cada uno de un lado de un poste todo va a ir De esta forma las distancias se hacen tan largas De la nada, así Y yo, ay, secuestro exprés Me dijo Andy, me dijo Andy Ay, pero no vaya a pensar Cuando le dije, voy a llegar, yo lo voy a agarrar del brazo Y dijo, no vaya a pensar que lo van a secuestrar Luego cuando te marcó de mi celular, le digo, donde Kiki no sea como yo que pregunte ¿Conoces este número? Y te tampoco los ojos y luego empezaste a caminar y a caminar Pero qué confianza Porque yo cualquier día, o sea, aunque venga contigo me tapan los ojos No, si yo lo hubiera hecho, yo creo que tampoco En vez de ir así con que, iba caminando yo Le dije, pues es que Irina me va a estrellar contra la pared No es alondra Es que no me va a estrellar su hermanito contra la pared de una casa Así es por acá Y así de, bueno, ya, seguimos caminando Y de repente siento otra mano y yo, a chingar Por aquí, por aquí Pero quién sabe por dónde me trajeron Y de repente, la pared de una casa Puerta a la derecha Hay un escalón ¿Dónde? Aquí, escalón, escalón Ah, por arriba Otro escalón Ah, son las escaleras Ah, no ¿Dónde estamos? Pasaste No me espantes Buenas tardes Buenas tardes Gracias. ¿Qué? Bueno, dígame que se puede quitar. ¡Dos! Ok. Una, dos, tres. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sumá! ¡Ajá, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, Katie, me amarraste, Katie! ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Ay! Pártela muy bien. Disfrútala. ¡Ay! 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 ¡Ah, mames! ¿Ya no? ¡Tap, tem, tem, da! Muy elocuente, ¿no? ¡Ay! ¡No! No tengo mucho que decirlo, gracias. Ahora sí, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, me las cantamos a ti. Ya, me vas a hacer chistito. ¿Qué es todo? Gracias. Por fin Acro dejó sin palabras. ¡Qué idiota! ¿Ya leíste tu cartel? Qué guapos. Pincones. Parece pincones. No, pues muchísimas gracias. Ay, es que estuvo muy chistoso. Estuvo muy chido, siempre me había querido algo, sorpresa. Toda mi vida. Muy padre. Gracias, me llevo mi cartelito sucio. Este, gracias por todos los que vinieron. Gracias por los que no pudieron venir y no echaron la llamada. Y gracias a Dios por un año más de vida. Gracias. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.